Buscamos en nuestras Biblias el libro de Habacuc y voy a leer todo el capítulo 2, la exposición estará a partir del versículo 5, dice así entonces la palabra de Dios, Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Habacuc seó su alma y es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ¿Hay del que multiplicó lo que no era suyo? ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus desdores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc profetizó en los días finales del llamado reino de Judá. Nuevamente conviene hacer aquí entonces el pequeño recordatorio. El reino de Israel estuvo unido durante los días de David y de Salomón. Posterior a eso, el reino se dividió en lo que se conoció como el reino del norte o conocido también por su capital Samaria y el reino del sur o también llamado Judá. Luego de esto, varios años después, el reino del norte fue el primero en caer y fue precisamente a manos del imperio asirio. Ahora, este imperio asirio cayó también. ¿Quién fue aquellos que lo derrotaron? Fueron los babilonios. Fue el señor que levantó los babilonios para traer el castigo a los asirios. Y es en esta época en que ahora Habacuc está profetizando cuando estos mismos babilonios que vencieron a los asirios ahora estaban a punto de conquistarlos a ellos como el señor lo había anunciado. El debate de Habacuc empezó por, señor hay mal en Judá, no lo castigarás. El señor le dice sí, voy a traer el castigo por medio de los babilonios. Y luego el debate del profeta era cómo Dios podía usar esta nación. Pero luego entendió, como hemos leído en este capítulo 2, que el señor también va a llamar a los caldeos a cuentas. Y esta profecía, que algunos la ubican a partir del versículo 6, o en mi caso que también he visto el versículo 5 como una transición al castigo que se le anuncia a este sujeto que ya identificaremos, tiene precisamente cinco hayes y cada hay tiene exactamente tres versículos. Es decir, vemos esa estructura con la cual el profeta del señor va a estar anunciando estos hayes, como también está subtitulado en algunas Biblias, contra los injustos. En primer lugar veremos, hay contra los que roban, del versículo 6 al 8, hay de los que codician, del versículo 9 al 11, hay de los violentos, del versículos 12 al 14, hay de los que hacen caer a otros, del versículo 15 al 17, y finalmente hay de los idólatras, de los versículos 18 al 20. Ahora, ¿contra quién se pronuncia todo eso? Empecemos en primer lugar por identificar al sujeto de esta profecía, dice el versículo 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿Quién es el sujeto o los sujetos de estos ayes? Bueno, este versículo 5, como les decía, funciona como una transición entre el gran mensaje que el Señor le reveló a Habacuc, el justo por la fe vivirá, pero el castigo que le aguarda al orgulloso, que también se nos menciona en el versículo 4, ¿verdad? Aquel cuya mano es recta se enorgullece. Entonces, hay que ver que este que está orgulloso, soberbio, es el mismo entonces a partir del versículo 5. Y hacemos bien en identificar entonces a este grupo de orgullosos como los caldeos en primer lugar, es decir, el imperio babilónico. Porque el profeta que ha elevado su voz, ¿verdad?, contra el mal que hay en su propio pueblo, y que clamaba constantemente por esta violencia, y por este asedio de los impíos a los justos, que estaban torciendo la justicia, ahora ha entendido, ¿verdad?, que el Señor le está diciendo que Él va a castigar lo que no los va a dejar impunes. Y en eso ahora descansa el profeta, ahora cuando se le ha dado el mensaje, el Señor va a castigar a los caldeos. Él tenía este conflicto interno que se había agudizado, ¿cómo es que el Señor va a usar a una nación pecadora para castigar el mal? ¿Va a castigar al Señor el mal usando a los malos? Y la respuesta del Señor es, sí, yo voy a usar a los caldeos, ellos son una nación pecadora. Y aunque los babilonios no reconocían que era Dios quien les daba las victorias, que era Jehová quien los había levantado, el Señor le está recordando al profeta, a Bacuc yo traeré el castigo. Él estuvo esperando, ¿verdad?, sobre mi guarda estaré. Él estuvo esperando la respuesta del Señor y el Señor se la dio. Y esto fue entonces lo que le puso el fin a este problema del mal, ¿verdad?, a esta llamada teodisea. Dios sigue siendo justo, los orgullosos caerán, pero el justo por la fe vivirá. El justo, aquel que es declarado justo a los ojos de Dios, aquel que reconoce que no tiene una justicia propia, pero por la fe, la justicia de Cristo le es atribuida, vive también por la fe. Persevera en creer a Dios por la fe. El Dios santo, el Dios limpio de ojos, haría y siempre hace lo recto. Nadie puede acusarlo de injusticia. Los pecados de su pueblo, él los iba a castigar, y los pecados de los babilonios, también. Y aún hoy, como también Pablo nos recuerda, cuando escribe a los romanos, Dios pasó por alto, ¿verdad?, por mucho tiempo en su paciencia, los pecados pasados, pero nadie puede acusarle de injusticia. ¿Por qué? Porque los pecados de su pueblo han sido pagados por Cristo. Y los pecados de aquellos que no están en Cristo, también serán castigados, de tal modo que ni un solo pecado queda sin su debida retribución. Pero la razón por la que, aunque estaré enfatizando, obviamente a los babilonios, como el sujeto primario, notemos realmente que el versículo 5, y en realidad, toda la porción hasta el versículo 20, es bastante general. De hecho, no menciona a los babilonios de manera explícita, ni a los caldeos. Omiten la identidad para que entendamos lo siguiente, no erremos en entender este pasaje, debemos examinarnos también, no sea que seamos hallados igualmente culpables que los babilonios, y que por lo tanto, al igual que ellos, estemos sujetos a una misma condenación. Pero sí, en primer lugar, fueron ellos aquellos soberbios, aquellos que ensancharon, ¿verdad?, como el Seol, su alma, al llevar la muerte a las naciones que conquistaron, que celebraban con sus borracheras, sus victorias, los orgullosos, pero como veremos a partir de este versículo 5, hasta el versículo 20, no se citan a ellos explícitamente, y esto es intencional en la profecía, para que veamos su carácter universal. Entonces, veamos el primer ay, son cinco ayes, entonces, vamos con el primero, hay de los que roban, versículo 6, no han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él, dirán, hay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuando había de acumular sobre sí, prenda tras prenda, no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ella. ¿Qué se está denunciando en este primer ay? Se está denunciando el robo, hay de los que multiplican lo que no era suyo. Y esa era obviamente la forma de operar de los babilonios, no solamente era que llegaban a una nación, sino que se apoderaban de las pertenencias, del oro, de la plata, del bronce, que la nación subyugada tenía. Ellos multiplicaron lo que no era de ellos, ellos saqueaban literalmente a las naciones que conquistaban. De hecho, si nosotros vamos un momento al segundo libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 25, nos describe a nosotros, por ejemplo, el saqueo que sufrió precisamente Judá. El segundo libro de Reyes, capítulo 25. Versículo 13 dice así. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. Veamos ese énfasis, verdad, que todo lo llevaron, todo el bronce, los utensilios, se llevaron el oro, la plata, el bronce. No fue ni posible contar realmente todo lo que se llevaron. Y eso es lo que alude, verdad, también el mismo versículo 6 de Abacú, cuando dice que ellos acumulaban sobre sí, prenda tras prenda. La práctica de una prenda, verdad, alude a aquella práctica de dejar un artículo que sirviera como garantía en caso de que no se pagara. Eso era lo usual, verdad, para una persona que necesitaba dinero, pedía un préstamo y decía, aquí queda la prenda como garantía. Ahora, cuando esto era llevado a un extremo, ¿qué pasaba si alguien necesitaba dinero y ya no tenía posesiones? En última instancia terminaba vendiéndose a sí misma, es decir, la persona terminaba como esclavo. Y esto era lo que estaban haciendo los babilonios, estaban saqueando a tal punto que realmente estaban tomando incluso lo que las personas pudieran haber dado como prenda para sus deudas. Ellos estaban tomando a los pueblos como esclavos. Ahora, la sentencia es clara para ellas, verdad, porque en cada uno de estos halles vemos la denuncia, pero también el castigo. ¿Qué va a pasar con esta nación que despojó, que hizo estos grandes saqueos? El Señor dice, a ustedes les pasará lo mismo. También enviaré contra ustedes a aquellos que los despojarán. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Todos los otros pueblos te despojarán, porque estos saqueos eran realizados, verdad, de este modo violento, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra. El Señor no va a pasar por alto lo que los babilonios hacían. Vemos, verdad, como está respondiendo el Señor Abacuc, yo voy a castigar el mal de los babilonios. Ellos robaron, a ellos también les robarán. Es la ley de la retribución, ojo por ojo. Los que una vez dominaron, serían ahora dominados. Y vemos como incluso de los mismos pueblos que ellos llegaron a conquistar, de ahí también se iban a levantar contra ellos. Y el Señor los va a castigar. Y el castigo sería de tal magnitud que ellos se volverían un refrán, verdad, porque así inicia el versículo. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Estos cánticos con sarcasmo y burla son característicos de ese tipo de profecía de lamento. Y apunta al gozo de ver la justicia de Dios siendo exaltada. Pero apliquemos este primer lamento para examinar nuestra vida. El Señor ha dejado mandamientos claros, verdad, en contra de la usura y de uno dedicarse a recibir el empeño de las cosas. En el caso básico, verdad, la usura y el empeño son préstamos en condiciones desfavorables. Si alguien pidió prestado un dinero, yo lo presto, pero le voy a cobrar intereses sumamente altos. O si la persona no tiene nada que dejarme en garantía, entonces está el modelo del empeño, verdad, la prenda precisamente. En nuestros días esto puede ser algo de joyería, electrodomésticos, objetos de valor, teléfonos, televisores, por el cual se da una suma que es realmente bastante por debajo del valor del artículo. Pero, precisamente para mover a la persona a no perderlo, ella buscará cómo pagar de vuelta el dinero. Si no, el objeto queda como garantía. Es claro que un creyente no debería prestarse para operar como estas casas de empeño, que sabemos que existen, o como los prestamistas abusivos. Obtener ganancias a costa de la necesidad de otros, pero no es la única forma en que esto se da. No es la única forma de multiplicar aquello que no es mío. Las ganancias injustas se obtienen de muchas maneras, desde la deshonestidad al cobrar por el trabajo, ya sea que yo trabaje independientemente o sea asalariado, cuando reporto horas extras que no fueron trabajadas, cuando cobro mucho más por un producto que aunque sea de calidad, sencillamente excede lo razonable para justificar un margen de ganancia. ¿Qué puede revelar acerca de nosotros ese deseo intenso por querer más y más, y por querer ver cómo acumular? Ya tengo, pero quiero más. Las palabras de Pablo a Timoteo son una advertencia necesaria en nuestros días también, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, 9 al 10. No, el problema no está en que el Señor conceda mucho, es ese amor al dinero, es ese codiciar, el tener más y más sin importar cómo, que como veremos estará presente en mucha de la narración de esta profecía. Pero debemos contrastar, porque recordemos cómo llegó el mensaje a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y como vimos, eso no solamente se refiere al acto de ser justificado cuando uno cree en Jesucristo, sino que el justo vive por la fe, es decir, persevera en la fe. ¿Cómo vive el justo por la fe? ¿Vive tratando de aprovecharse de los demás y de obtener ganancias injustas o por medios ilícitos? No. ¿Qué es lo que escribe Pablo en Efesios 4, 28? Más bien, que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En lugar de ver cómo obtengo más de otros, de cómo me aprovecho, el justo da de lo que recibe. Y si antes particularmente el pecado del hurto le dominó, ahora él busca ser de provecho a las vidas de los que están necesitados. Y ese contraste tenemos que marcarlo también muy bien. Cuando vemos al Señor denunciando, este es el hay contra el injusto, pero ¿cómo vive el justo? El segundo hay, hay contra los codiciosos. Versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Por el contexto, ¿verdad? Esta codicia de ganancias injustas está bastante relacionada con los robos que ya denunció el primer hay. Pero particularmente, ¿qué enfatiza este segundo hay contra los codiciosos? Ese afán por conservar aquello que fue obtenido codiciosamente. Vean lo que dice, ¿verdad? Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. ¿Qué son estos lugares altos, estos nidos altos? Bueno, es sabido, ¿verdad? Que las llamadas aves de rapiña suelen poner sus nidos en las partes montañosas y altas, son realmente cuidadosas en poner sus nidos en partes de difícil acceso. ¿Para qué? Para proteger precisamente a las crías y a los huevos de los depredadores. Muy pocos realmente pueden llegar hasta ahí. Y del mismo modo, muchas naciones también buscaron las zonas altas y montañosas para establecer sus ciudades, porque esto les daba un cierto modo de seguridad y de protección. Por ejemplo, en su momento, cuando estudiamos la profecía de Abdias, Abdias denunció lo mismo contra Edom. Dice Abdias, versículos 3 y 4, lo siguiente. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, lo que el Señor le dijo a Edom es también lo mismo que le está diciendo a Babilonia. No importa cuán alto se eleve, no importa cuánto se proteja, aquello que usted ha obtenido injustamente, por más que se afane en protegerlo y cuidarlo, yo se lo quitaré. Por ejemplo, se sabe que el rey de Babilonia, particularmente Nabucodonosor, buscó cómo asegurar su legado. Y se sabe por inscripciones que él dejó, que él fortaleció los muros para que su reino tuviera un hombre que perdurara para siempre. De hecho, es de los pocos y no el caso que puedo tener presente, leyendo la información de Babilonia, teniendo hasta tres niveles de muros. ¿Verdad? Estaban los muros para proteger la ciudad. Ahora imagínese tres niveles de muros. En términos humanos, una ciudad así, en aquellos años, era una ciudad impenetrable, aparentemente. Tres niveles de muros. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ellos hacían mal a otros, pero a la vez querían guardarse ellos mismos del mal. Pero nada de eso les valió. Como leemos en el versículo 11, la piedra clamó desde el muro y la tabla del enmaderado también le respondió. Obviamente atribuyéndole, animando a estos elementos, dando a entender posiblemente cómo los edificios colapsarían. Y el imperio que Nabucodonosor quiso que fuera perdurable, no existió ni por cien años. Sí, los babilonios fueron un imperio muy rico, pero no duró ni cien años. Fue realmente breve. ¿Por qué? Porque su reino fue construido a base de la violencia y el derramamiento de sangre. Y cayó en una sola noche, como veremos. Pero, escarbemos más. De nuevo, ¿qué hay en el fondo de ese deseo de tener más y más, sin importar la forma en que se tenga? Sin duda revela un corazón que tiene su mirada solo aquí, en los tesoros terrenales que son corrompidos por el orín, por el óxido y por la polilla. ¿Acaso ignoramos nosotros con facilidad? Porque, en especial para aquellos que son visitantes regulares y para los miembros, muchas veces hemos citado estas palabras de Jesús. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero con cuánta facilidad lo ignoramos ante la oportunidad de un llamado buen negocio, ante la oportunidad de tener más. Es cierto que como buenos mayordomos hemos de procurar una vida saludable y ciertas medidas de precaución y seguridad, pero nada de eso vale para evitar la muerte y con ello estar ante el tribunal divino. En ese sentido, la actitud de los babilonios es la misma que denunció Jesús en esa parábola en la cual dijo estas palabras de que la vida del hombre no consiste en las posesiones que tiene, que fue lo que hizo el rico insensato. Viendo lo mucho que tenía, empezó a planificar, haré mis graneros más grandes para guardar ahí mis frutos, mis posesiones. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Es usted rico para con Dios o busca riqueza solo para usted mismo? ¿Es desprendido o es tacaño? Cierra su corazón cuando sabe de otros en necesidad y piensa más en cómo acumular más y más. A los ricos de este mundo, Pablo también le escribió a Timoteo en esa misma carta, en el capítulo 6, que su esperanza no debe estar en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo y en cambio ser ricos de nuevo para con Dios. Y esto es, en buenas obras, dadivosos y generosos. Muchos más bien, como advierte Santiago, en ese deseo de acumular más y más y de tener más para sí mismos, están acumulando tesoros para el día postrero. Santiago 5.3 Vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Insensato, ¿verdad? Querer acumular más y más y pretender que pueda asegurar esas ganancias y con qué fin, sin nada nos llevaremos de este mundo. ¿Cómo vive entonces, en cambio, el justo? Por la fe, teniendo contentamiento con lo que el Señor le ha dado. Porque sabe que es su proveedor, que si Dios le ha dado muchos bienes terrenales, estos son para ser compartidos y no solamente para sus propios deleites. El justo sabe que Dios nada le ha retenido que verdaderamente le haga falta para vivir para él. Que si algo no lo tiene, Dios sabe mejor. El justo sabe que es a través de los medios lícitos del trabajo y del ahorro que puede llegar a tener provisiones. Pero entiende que si Dios no quiere dar algo en particular, no lo dará, aunque se sea diligente. Gran ganancia, nuevamente, estoy citando mucho esa porción de Pablo, es la piedad acompañada de acontentamiento. Nada nos llevaremos de este mundo y por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y muchos realmente aquí podemos decir que tenemos más que simplemente sustento y abrigo. Y no necesitamos que sea el gobierno quien nos diga que debemos ser solidarios. ¿Por qué? Porque el cristiano ha conocido la gracia del Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ya en Cristo nosotros tenemos aseguradas todas las bendiciones espirituales, por lo cual, respecto a las bendiciones materiales que Él nos da, según tengamos oportunidad, nosotros compartiremos con los que estén en necesidad, mayormente con los de la familia de la fe. Ese es el contraste. Está el hay que le espera el codicioso, pero ¿cómo vive el justo? Desprendidamente. Hay del violento, el tercer hay. Versículo 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos que trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este hay denuncia, como Babilonia se hizo grande a costa de los despojos, de los botines de la guerra, que costaron muchas vidas. Porque de nuevo, no fue simplemente que saquearon, es que saquearon con violencia. Hay de los que edifican ciudad con sangre y del que fundan la ciudad con iniquidad. Así fue como se hicieron grandes, a costa de esa violencia despiadada, no solamente por los que mataron cuando invadieron, sino también por la esclavitud a la que sometieron a muchos de esos pobres que se llevaron luego cautivos. A los que utilizaron, obviamente verdad, para la construcción de sus edificios, de sus palacios. Nuevamente, en Daniel capítulo 4, versículo 30, ¿cuáles fueron esas palabras actanciosas de Nabucodonosor? No es esta la gran Babilonia que yo edifique. Pero aquí el Señor le anuncia que de eso nada quedará. Porque dice el versículo, ¿verdad? ¿De quién viene todo esto? Es del Señor, es Jehová de los ejércitos quien hace todo esto. Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿De qué está hablando? Bueno, de lo mismo que también anunció el libro de Jeremías, que también profetizó acerca de incendios que le vendrían a la ciudad de Babilonia. Juegos literales y figurativos de cómo todo su poderío sería consumido. De hecho, llama la atención, para aquellos que a veces les gusta la trivia, que los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, es de esta maravilla, de los jardines, que existen documentos que hablan de ellos, pero a la fecha no se ha podido encontrar ni rastro de dónde pudieron haber estado. Todo ese trabajo para el fuego y toda esa fatiga en lo que se construyó fue en vano, fue inútil. Y nuevamente, hagamos un examen para nosotros. Consiguiremos lo perecedero de las pertenencias en esta vida y de todo por lo que el hombre se afana. Es en ese sentido vano, es temporal. El hecho de que las cosas en esta vida sean temporales no significa, ¿verdad?, que no seamos diligentes, sino que nos llama a examinar las motivaciones detrás de lo que nosotros queremos adquirir. O sea, muchos tienen que hacerse realmente la pregunta, ¿por qué trabaja tanto? ¿Por qué es que trabaja tanto? ¿Es verdad porque quiere lo mejor para su familia o es porque ha comprado la mentira de este mundo que usted necesita de ciertas cosas o de cierto estilo de vida para ser feliz? ¿Y qué sería de usted si todo eso le fuera quitado de pronto? Ya sea por ladrones, por un terremoto, por un despido o por una de las tantas razones por las cuales lo que uno ha ahorrado y lo que uno tanto ha cuidado con esmero se puede esfumar. Solo basta un accidente para que un carro ya deje de ser. Solo basta un accidente para que una casa también deje de estar en pie y así con cada cosa. ¿Cómo vive el justo por la fe? ¿Cómo vive? Vive sabiendo que la vida es una neblina y que es la voluntad de Dios la que es soberana y no la mía y que yo haré aquello o lo otro si Dios lo permite, si Él así lo quiere, si Él quiere yo haré una cosa u otra y si lo quiere prosperará y Dios prosperará mis negocios y mi trabajo y concederá la bendición en mi matrimonio y en la crianza de los hijos. ¿A qué está llamado uno? Precisamente a ejercer la fe en la vida para hacer lo que yo sé que tengo que hacer porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado como también dice Santiago en esa porción. El justo vive sin afán por el día de mañana porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia y anticipa ¿qué? Precisamente las palabras de este versículo 14 anticipa el día cuando la tierra se allena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Trabaja y es diligente y vive por la fe aquí, sí, pero con la mirada puesta en ese futuro glorioso. Lo que antes era un evento esporádico ¿verdad? de esto que la gloria de Jehová llenaba lo leemos cuando por ejemplo es erigido el tabernáculo cuando es dedicado el templo pero fueron ocasiones muy puntuales y en un lugar específico. Pero llegará un día en que esa será la realidad universal la gloria y el conocimiento de la gloria de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Mientras unos buscan una gloria terrenal una gloria pasajera y la buscan a toda costa el creyente aguarda contemplar la gloria de Dios para siempre y mientras tanto en esta vida por la fe se esfuerza en conocer a su Dios. Cuarto hay hay de los que hacen caer a otros versículo 15 hay del que da beber a su prójimo hay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez te has llenado de deshonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenda te afrenta sobre tu gloria porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban hay de los que hacen caer a otros el punto aquí expuesto es claro el trato y el abuso de los babilonios era violento pero no era su única táctica ellos también seducían a naciones que iban a conquistar al hacerles partícipes de sus riquezas de su gloria ahora como vea todo lo que se podría tener si fuera parte de nosotros vea nuestra fuerza vea nuestro oro tú que das de beber al prójimo ¿verdad? los hacían partícipes de sus inmoralidades de sus fiestas así seducían a las naciones pero el fin que perseguían era otro con ello procuraban la oportunidad para atacar para esclavizarlos al final de cuentas porque eso era lo que ellos hacían es en ese sentido que ellos no contentos con emborracharse a sí mismos buscaban cómo hundir a otros consigo el cuadro de ver la desnudez ¿verdad? ¿a qué nos recuerda? precisamente a lo que le pasó a Noé que habiéndose embriagado su hijo Cam descubrió su desnudez y pecó contra él y el castigo por proceder de esta manera es severo aquí lo vemos a ellos haciéndolo intencionalmente haciendo beber a otros para descubrir su desnudez obviamente en el contexto de naciones debemos entender esto no en un sentido que literalmente emborrachaban ¿verdad? a las personas sino el fin con que lo hacían el fin de seducir a otros para precisamente exponerlos para descubrirlos y para quedarse con ellos pero es cierto los babilonios celebraban mucho con el vino el versículo 5 ¿verdad? también los ha descrito así y también el que es dado al vino es traicionero pero el señor les dice yo les tengo a ustedes otra copa ¿ustedes taman vino? en señal de su confianza de su poder de sus victorias pero el señor les dice yo les tengo a ustedes otra copa la copa que está en mi mano derecha es el cáliz de la ira de Jehová el señor dice y está lista y la van a beber el castigo sería tal ¿verdad? que dice el versículo 16 que habría un vómito de afrenta sobre tu gloria obviamente en estas imágenes que se nos están dando no es difícil ¿verdad? ver qué es lo que está representando aquella persona que de tanto beber luego vomitaba y en este vómito ellos iban a devolver por decirlo así lo que habían tragado las ganancias y las riquezas de otras naciones en otras palabras todo lo que habían tomado de los pueblos en especial de Jerusalén lo iban a tener que devolver respecto al Líbano que se nos menciona acá y claramente también puede ser una referencia a Jerusalén pero el lenguaje apunta también a esa violencia de los babilonios que cuando iban a atacar realmente no tenían respeto por la creación ahora dice la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará como les digo entonces parece que ellos abusaban de los cedros del Líbano talaban árboles ya sea para para fuego para sus armas y en general causando destrucción Isaías también en Isaías 14 8 alude a estos cedros del Líbano siendo violentados entonces es posible como algunos comentaristas señalan que también el Señor no solamente esté denunciando en sí el robo y la violencia contra las ciudades y las personas sino también el daño sobre la creación y de modo que él está recordando a los babilonios también por eso yo los demandaré también esto lo demandaré de ustedes por cómo trataron a la vegetación y a los animales ahora fueron los babilonios los únicos que involucraron a otros en sus pecados no obviamente eso que se dice de ellos de que daban beber a su prójimo también se tiene que decir de muchos otros que no contentos con pecar ellos mismos buscan cómo arrastrar consigo a otras personas aunque algunos se esmeren por mantener sus pecados en oculto no pueden esconder sus consecuencias y no sólo eso sino que por saciar sus deleites pecaminosos ellos arrastran a otras personas y los hacen partícipes de su maldad Cristo fue a mi claro verdad en sus palabras en Mateo capítulo 18 versículo 7 hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo arrastra usted a otros con su pecado como vive el justo por la fe el justo por la fe vive para sus hermanos el que es justo por la fe vive para Dios y vive para aquellos que Dios también ha salvado en lugar de más bien poner tropiezo verdad como también sabemos nosotros que nos advierten las cartas en el Nuevo Testamento de no poner tropiezo a mi hermano uno como creyente más bien procura el bien de su hermano no quiere herir sus conciencias no quiere ponerles tropiezo en vez de buscar ocasiones de pecar que es lo que busca exhortarnos al amor y a las buenas obras ese es el contraste este es el hay para los que hacen caer a otros pero el justo por la fe vive más bien para ser de edificación a otros finalmente tenemos el hay contra los idólatras versículo 18 de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate podrá él enseñar y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra este es el lamento contra los idólatras que la idolatría de los babilonios sea denunciada no debe ser sorpresa verdad ya Habacuc ha mencionado como ellos ofendían atribuyendo su fuerza a su dios ya también nos ha dicho como ellos ofrecían saumerios a sus mayas es decir como quemaban incienso a sus dioses de nuevo porque ellos buscaban atribuir sus victorias a sus dioses en particular a Bel o a Marduk la inutilidad de esos dioses sería entonces mostrada de que les iba a servir el palo la piedra de nada porque así son los dioses falsos así son los ídolos tienen ojos pero no ven tienen boca pero no hablan tienen oídos pero no oyen nada pudieron hacer esos dioses a los que tanto alabaron a los que tanto les dieron gracias por su fuerza nada iban a poder hacer ¿por qué? porque es el señor el que dijo yo levanté a los caldeos y yo mismo los voy a hacer bajar el golpe final lo va a dar Dios contra esta nación pecadora para que precisamente caigan en cuenta que los ídolos nada son y con ello cualquier duda que otros como Habacuc que otros como Habacuc que hubieran tenido duda con esto se iba a disipar Dios está en control Dios es soberano y ninguno hay a su lado en fuerza y poder como cayó Babilonia como les decía cayó en una sola noche y vamos a ir un momento a Daniel capítulo 5 porque Daniel capítulo 5 nos hace un resumen precisamente de estos pecados que nos ha denunciado Habacuc Daniel capítulo 5 ¿qué vamos a tener en Daniel 5? vamos a tener al rey Belsasar emborrachándose celebrando con sus mujeres con sus concubinas con sus nobles y en media borrachera va a pedir que se traigan los utensilios de Jerusalén aquellos que leíamos en segundo de reyes 25 que se los llevaron los utensilios de oro de plata y de bronce utensilios que eran para un uso sagrado él los va a traer para qué para su fiesta inmoral ¿qué es lo que pasa? versículo 2 Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas bebieron el vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce de hierro de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos los turbaron lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz quisiesen venir magos caldeos y adivinos ahí estaban celebrando y alabando a sus dioses pero el contraste entre los dioses falsos y el dios verdadero salta a la vista mientras los ídolos son mudos e impotentes y porque nadie le pudo decir al rey Belsasar que significaba la escritura en esa pared quien es el que si habla y da la revelación el dios vivo y verdadero a través de su siervo Daniel rey ha sido pesado y ha sido hallado falto mientras los ídolos son mudos e impotentes ante Jehová de los ejércitos los mudos debemos ser nosotros Dios está en todas partes pero esta expresión de que él está en su santo templo enfatiza también su separación de nosotros y los babilonios lo tuvieron que aprender a través del juicio Dios no podía ser tratado como los otros dioses y Jehová les mostró que él era el soberano pero no atendieron y el día del castigo les llegó en una sola noche cayó Babilonia la pregunta directa para nosotros es sabemos ante quien nos presentamos sabemos ante quien estamos dirigiendo nuestras oraciones y ante quien leemos y ante quien hacemos todo lo que hacemos en nuestra vida ante quien particularmente nos estamos dirigiendo en nuestros tiempos privados como son esos tiempos privados con el señor son descuidados y rutinarios entendemos también porque procuramos nosotros un culto ordenado y reverente si Dios nos manda a alegrarnos en la reunión de los santos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos él nos manda que le cantemos con nuestras voces y con multitud de instrumentos pero es Jehová y por eso también hay momentos apropiados en el culto que han de ser de silencio para recordarnos ante quien estamos mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra con todo esto el justo precisamente porque sabe a quien se dirige también sabe que puede acercarse a este Dios Santo sabe que se puede acercar con confianza por medio de Cristo por quien hemos sido perdonados y reconciliados por eso la idolatría es un pecado terrible porque estamos cambiando la comunión con este Dios que si nos oye este Dios que está en su santo templo pero que nos oye y que nos podemos presentar ante él lo estamos cambiando por objetos anhelos y personas que nada pueden hacer en resumen como hemos visto este anuncio de juicio sobre los babilonios se hizo de tal manera verdad que es bastante general y a decir verdad en parte pensaba si cada uno de estos halles se hubiera podido expandir verdad sermones más detallados de pecados puntuales pero el punto en general sigue siendo el mismo esto que se le denuncia a los babilonios los babilonios Dios lo castigó y los babilonios que fueron utilizados para castigar a Judá Judá también recibió su castigo por medio de ellos pero hay una pregunta que debemos hacernos ¿cuáles fueron los pecados de Judá? realmente si examinamos no son muy diferentes de los que se están acusando aquí a los babilonios porque por medio de los demás profetas nosotros sabemos que Judá fue culpable de ricos que oprimían y saqueaban a los pobres sabemos que también ellos habitaban confiados en sus casas comiendo y bebiendo y sobre todo también sabemos cómo habían sucumbido a los ídolos y a sus prácticas impías mientras pretendían que nada ocurría porque externamente seguían observando el culto a Dios Dios castigó a Babilonia Dios castigó a Judá ¿por qué? porque no hay excepción para con el Señor y las mismas advertencias y castigos aguardan hoy de modo que manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios el propósito entonces de la profecía no era decir qué malos eran los babilonios solamente sino cuán terribles estar en la misma condición de ellos que ya han sido juzgados atenderemos y atenderá usted a las palabras que hizo a estas palabras que el señor ha mandado o hará caso omiso como lo hizo el rey Belsasar hasta que llegó el momento en el que el señor le mostró lo que se vendría y ahí sí quedó pálido y mudo con sus rodillas chocando uno una contra la otra pero ya fue muy tarde fue pesado y fue hallado falto cuántos de estos pecados también se pueden decir de usted y si es así hay de usted pero para los que son del señor este mensaje trae consuelo al justo porque el justo puede vivir por la fe siendo dadivoso desechando la codicia exhortando a sus hermanos a perseverar en la fe y puede con gozo y reverencia adorar a Dios por medio de Cristo porque sabe que hay un Dios justo que en última instancia castigará la maldad y que es galardonador de los que le buscan y podemos vivir más para mucho más que solamente esta vida en la tierra y el justo entonces puede descansar con estas palabras que el señor le reveló a Habacuc y que luego las veremos ahora traducidas en el hermoso salmo del capítulo 3 porque sabe que un día un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar y un día un día estaremos nosotros en la presencia de este Dios santo adorándole para siempre oremos gracias señor te doy por tu palabra nos has traído a través del profeta Habacuc haznos ver nuestra condición despierta a aquellos que puedan estar engañados para que también vean el juicio que aguarda para todos aquellos que no tengan la justicia de Cristo a su favor y en cambio tengan que rendir cuenta por todos sus pecados y también señor que aquellos que dicen ser tus hijos también veamos el gran cambio y contraste que hay entre aquellos que viven por la fe anticipemos y sigamos anhelando ese día cuando realmente tú pongas el fin a la maldad y solamente sea tu gloria en toda la tierra ayúdanos a vivir entonces con esta confianza con esta fe en medio de este mundo amado porque sabemos que hay un Dios justo que siempre hace lo justo y lo recto y que en el día final tendrá la victoria en nombre de nuestro señor jesucristo te lo suplico para que meditemos entonces con solemnidad en estas palabras amén adiós Gracias.